Inlog es una compañía joven Es una startup que hemos empezado hace unos meses Estamos dentro de un grupo de empresas, dentro del grupo de empresas Atamaral Y nos dedicamos básicamente a la consultoría para mejora de los procesos logísticos Y a la implantación de soluciones Llevamos muchos años en este sector trabajando en distintas empresas Hemos pasado por empresas de distribución, de servicios Y conocemos bien el sector Y creo que quizás en contra de lo que dice Pedro Que nada ha cambiado, que llevamos como hace muchos años Hombre, yo creo que la tecnología ha ayudado a hacer varios cambios en los procesos logísticos Y bueno, pues yo creo que hay que ser positivos y pensar en positivo Porque efectivamente cada vez hay más soluciones Y cada vez hay más conocimiento sobre cómo abordar este tipo de soluciones Todos los que están aquí seguro que tienen claro que necesitan una solución O que están en ese proceso de analizar el cómo abordar este tipo de proyectos He estado muchos años hablando de funcionalidades Hoy se ha hablado bastante de funcionalidades de los sistemas de gestión de almacenes Y hoy yo quería darle un pequeño cambio a lo que creo que es un tema que no se tiene mucho en cuenta Y es probablemente uno de los factores que hace que un proyecto sea de éxito o no Claro, cuando nos vemos abordados por, y sobre todo más en estos momentos, por ahorro de costes Y nos llega información, un bombardeo de información De vamos a ahorrar en la optimización de los procesos de preparación Vamos a eliminar papeles, vamos a quitar personal administrativo Y se cuantifica, al final yo creo que eso, siendo cierto Siendo cierto que podríamos llegar a muchos de esos valores o a probablemente todos El mayor problema que se genera cuando se parte de esta situación De este dato, de esta clave, es una gestión de expectativas Entonces, quizás justificamos un proyecto en base a Entonces, yo creo que el proceso hay que hacerlo más lento Y tener claro de dónde partimos y dónde queremos llegar Y quizás lo que yo quería remarcar hoy es la importancia de la gestión del cambio Que hace que un proyecto alcance los resultados en el momento adecuado Son proyectos difíciles Es evidente, no es lo mismo que una implantación de un ERP Pero son proyectos difíciles porque hay distintos actores que forman parte del proyecto El fabricante, el editor de la solución Que tenemos que tener claro qué capacidades tiene después de soportarme en el proyecto y después del proyecto El implantador, que puede ser el mismo, no necesariamente Que es el que tiene que garantizar mi proyecto en cuanto a los requerimientos que definimos Y después darme soporte posteriormente Y evidentemente la empresa Entonces, conseguir que este engranaje funcione adecuadamente Hombre, es un aspecto no muy trivial Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta Además de las funcionalidades Además de muchos factores que tienen que ver con los sistemas de gestión de almacenes Que como antes se comentaba Hay tantos, hay tanta oferta De todos los tipos Pero funcionalmente todos cubren Probablemente entre el 90 y el 100% De lo que tú necesitas Lo que hay que tener en cuenta es conseguir que este engranaje funcione ¿De qué hay que partir? Del objetivo ¿Qué es lo que yo, empresa, necesito? ¿Qué es lo que estoy buscando? Antes incluso de empezar a definir claramente el proyecto Es decir, cuáles son los objetivos Los objetivos de aseguramiento de la calidad De minimización del coste Y eso ligado a los plazos Ligado a qué quiero minimizar Y creo que es una necesidad O es un buen ejercicio En el momento cero En el momento que tengo claro Cómo me voy a plantear el proyecto Definir estos objetivos Para tener un proceso de medición De lo que al final de todo el proyecto voy a conseguir Claro, dentro de lo que sería el proyecto de implantación Partimos de una situación cero En la que ya tengo unas instalaciones Tengo unos elementos de manutención Tengo un layout dentro del almacén Ligado a esto Tengo recursos que funcionan de acuerdo a unos procesos operativos en el almacén Y cuando te pones en el En la implantación de un sistema de gestión De almacenes Yo creo que es el momento de analizar Si yo necesito hacer una reingeniería de procesos El sistema de gestión per se No da nada Nada más que un cierto orden Una fiabilidad de resultados Tenerlos probablemente más fácilmente Y más rápidamente que como los tengo ahora Pero per se no optimiza nada Entonces Si hablásemos de ahorros en el futuro Un porcentaje muy alto Tendría que ver más con la organización de mi almacén Que con el sistema de gestión Cuando pintaba esas mejoras Pues seguramente No más de un 70-30 Y 30 tiene que ver con el sistema de gestión Se consiguen con el sistema de gestión Entonces En el momento cero Y teniendo en cuenta Cómo es mi almacén Cómo es mi organización Y cómo son mis procesos Hay que plantearse Yo necesito Modificar Antes de Implantar el sistema Mis procesos Tengo que cambiar Tengo que hacer reingeniería Creo que es un momento Adecuado Lo puedo hacer en paralelo Pero tiene que ser Definido A priori Después de hecha Esa reflexión Sobre si hago O no Reingeniería de procesos Si modifico mis procesos Para luego Implantar el sistema de gestión Quizás en ese momento Incluso con los datos Que yo a priori Pueda estar esperando De ese cambio organizativo Que voy a organizar en el almacén Es el momento Es el momento De definir los requerimientos Los requerimientos Que creo que deben De ser realistas Estamos Cansados Las empresas De implantación De sistemas de gestión En ver Requerimientos Que van mucho más allá De lo que Seguramente La empresa necesita Y muchos de ellos Son adornos Pues yo quiero Que el sistema Me permita visualizar Gráficamente El estado del almacén Bueno pues está bien Pero evidentemente Eso no parece Que aporte mucho Desde el punto Dependiendo en que instalación Desde el punto cero Del proyecto Entonces Esa carta A los reyes magos Que muchas veces Escribimos Creo que deberíamos Para poder luego Ser eficientes En lo que vamos A conseguir Pues de alguna forma Estructurarla Y racionalizarla Definido el requerimiento Teniendo claro Que es lo que vamos A implantar En todo esto Entra un factor Crítico Creo yo Que es La gestión del cambio Ya tenemos claro El proyecto Tenemos claros objetivos Hemos elegido al proveedor Al fabricante Del sistema de gestión Y vamos a implantarlo Entonces El proceso de implantación Es un proceso Duradero Es decir que Por mucho que digamos Que un proyecto Puede durar tres meses Antes comentabas Joder Si decimos Que el proyecto Dura seis meses Estamos fuera del mercado Los proyectos Duran lo que duran Dependiendo del cliente Dependiendo del sistema Dependiendo de los requerimientos Entonces Yo creo que en eso Digamos El cambio que se produce En los sistemas de gestión Es que todo Tiene que ser Muy rápido En un menor En el menor De los costes Y Con el mayor éxito En el momento Casi Después de la implantación Entonces yo creo que Esas expectativas Que son muy altas Hay que poder dosificarlos Porque si no El proyecto seguro Se convierte en un fracaso En estos momentos Teníamos un vídeo Que si no Les facilitaré el link Porque a mí me parece Que es Super Ilustrativo De la gestión del cambio Donde se explica Si luego Lo podemos Cargar Lo veremos Se explica Que sucede En las empresas Cuando No se tiene en cuenta El proceso De la gestión del cambio Es decir Tenemos que tener en cuenta Que en un proyecto De este tipo Las personas Son fundamentales Es fundamental La organización Que tenga claro Cómo Y cuándo Implantar el proyecto Cómo Garantizar El éxito del proyecto Pero son fundamentales Las personas Porque Las personas Tienen que tener Desde el momento inicial Participación En el proceso De implantación Y cuando digo Las personas Digo desde Las personas Que trabajan En el centro De distribución Sus responsables Incluso Las Empresas De transporte Etcétera Que van a verse Repercutidas Por el proceso Entonces Un proyecto De implantación De un sistema Logístico Debe de tener En cuenta La involucración Desde el momento Cero En todos los recursos Que se ven afectados En almacén Para ser copartícipes De El avance Y del éxito Que se consiga En la implantación Del sistema Hay pintaba Yo creo Que los cuatro Los tres elementos Más importantes En el proceso De la gestión Del cambio Que son Las personas Las personas En un momento Del cambio Tienen incertidumbre Tienen incertidumbre En su trabajo En lo que va a ser De su actividad Del control Del proceso Entonces Eso que tiene que ver Con el poder Que un responsable Por ejemplo De almacén O un responsable De expediciones O el que asigna Y contrata Los transportistas Tienen Dentro de un almacén Hace que En un momento determinado Si no se coordina Todo ese proceso De la gestión De cambio Adecuadamente Dentro de la empresa La dificultad De la implantación Sea Mucho mayor Y el proceso De obtención De resultados Mucho más largo Entonces Creo que Es necesario Tener en cuenta La tecnología Tener en cuenta Todos los procesos Pero sobre todo Tener en cuenta Las personas Tener en cuenta Las personas Porque las personas Son las que Hacen Garantizan La clave Del éxito Del proyecto Personas operativas Personas técnicas De departamento De informática Que garantizan El soporte Del primer nivel Entonces Todo ese proceso De puesta en marcha Del proyecto En paralelo Con un proceso De gestión Del cambio Que básicamente Son tres cosas Es Comunicación Al principio Del proyecto Información Durante el proyecto Difusión Y formación Entonces Si eso se hace Desde el momento cero El periodo De puesta en marcha Es mucho más Acotado Y la garantía mayor Y yo creo que Las claves Que después de Pedro hablaba De 20 años De 19 Yo llevo Bastantes más Ya soy muy mayor Pero yo creo que Debemos de ser realistas La empresa La empresa implantadora La empresa fabricante Debe ser realista En la dimensión La planificación Del proyecto Si no somos realistas Luego tenemos Un problema De gestión De las expectativas Del cliente Debe haber un partner Esto es un proyecto Esto es un proyecto En el que La simbiosis Entre las personas De la empresa Que hacen la implantación Y el partner Que hace la puesta en marcha Debe de funcionar Si ese proceso No es un proceso Colaborativo Mala solución Después Y sobre todo Yo creo que Ser paciente En los resultados Los resultados Se obtienen Pero los resultados No se obtienen Al mes siguiente Los resultados Se obtienen En un proceso De mejora Que puede llevar Tres Seis meses Un año Dependiendo de qué De lo bien Que se haya hecho El proceso De implantación Y sobre todo De la gestión Del cambio Que se haya hecho Durante el proceso De puesta en marcha Entonces Estos serían mis consejos Para todos aquellos Que en un momento De terminado Se planteen Hacer un proyecto De implantación De un sistema De gestión Y creo que Pueden ayudar A un poco A estructurar Cómo ponerlo en marcha Muchas gracias Hablabas De paciencia Hoy en día Alguien tiene paciencia Para esperar A los resultados Lo que sí que Muy probablemente Nos vamos a encontrar Es Muchas personas Que tienen un problema Y lo tienen ahí Y lo dejan Y lo dejan Hasta que un buen día Se les enciende La bombillita Y dicen Quiero la solución Pero la quiero ya Claro Y Están pensando En un hada madrina Que venga Con su varita mágica Y del toque La cuestión Es Realmente Eso que se le pide Al cliente Está dispuesto A esperarlo Cuando su concepto Va más bien Por el de Necesito Un hada madrina Que de un golpe De varita mágica Me lo resuelva Pero como decía antes Es un problema De expectativas Que al final Los que hemos vendido Sistemas O vendemos Sistemas de gestión A veces Creamos una expectativa Por encima De la que El cliente Tiene o necesita O si la tiene Muy alta No se la ponemos Dentro de una realidad Y esa expectativa Hace que En un momento determinado El proceso De puesta en marcha Y el proceso Posterior Sea mucho más Doloroso Entonces yo creo Hay que tener paciencia Los resultados Nunca se obtienen A los tres meses Después de la implantación Es un proceso Progresivo Y es progresivo En todos los casos Evidentemente No tiene nada que ver Un proyecto De implantación En un almacén Vacío Que arranca de cero A un proyecto En una instalación Donde estás haciendo Un proceso de transformación Pero Siempre yo creo Que desde el principio Es bueno Que esa expectativa De recoger Los frutos Del proyecto Se tenga clara Por salud Para todos Para el Comprador del sistema Y para el implantador Me vienen a la memoria Los comienzos De implantaciones De cambios Que en lugar De mejorar Empeoran Y empeoran mucho La situación preterita Y eso es un generador De tensiones Muy fuerte Pero es normal Porque cuando Cuando tú trabajas De forma no organizada Tú puedes hacer Muchas cosas Que Las haces más rápido Ese vidente No tienes Por contra información Con lo cual Lo haces más rápido Sí ¿Optimizas más el espacio? Pues claro Hueco vacío Hueco lleno El que lo ve Lo llena Pero Hay otros elementos Que pierdes Entonces yo diría Hay un proceso De consecución De resultados Que es Progresivo Y dependiendo De cómo lo hicieses Conseguirás Ese proceso En un tiempo Mayor o menor Lo que otros Llaman curva De aprendizaje Tal vez Sí, claro También Bien También Otra de las cosas Que me ha llamado La atención De tu presentación Es una de las primeras Diapositivas En las cuales Se ven por ahí Unos porcentajes De esos que quitan El hipo Y el sentido De mejora Entonces La cuestión es ¿Contra qué se comparan Esos porcentajes? O contra qué Perdón ¿Contra qué se compara El sistema Para que Se puedan poner De manifiesto Tamaños Y semejantes Porcentajes? Yo por eso decía Es bueno Al principio De un proyecto De definición De un proyecto De cambio De sistema logístico El tener claro De dónde partes Para poder saber A dónde llegas Incluso tener claro Cuáles son Tus objetivos De mejora Los que has definido Antes de Porque luego Tendrás La capacidad De comparar A lo largo Del proyecto Y sobre todo Después del proyecto Entonces Hay que medir Si no mides Pues son Aproximados Entonces Los valores aproximados Pues tienen ese valor Entonces Yo creo que Es bueno ser riguroso Porque siendo riguroso En el momento De iniciar el proyecto Luego puedes medir Y si puedes medir Vas a poder convencer mejor A tu cliente Claro Porque Porque Al final En todo esto Es la Eso que decía La expectativa La expectativa Si no está medida No hay quien la limite No hay quien la limite